La entrevista de hoy en Noticias Colombia. El presidente nos decía que se está tomando su tiempo para nombrar un embajador o una embajadora ante la OCDE. ¿Su nombre está dentro de los que él está analizando? ¿Usted se ha acercado a esas esferas bastante? ¿Está su nombre dentro de los que él contempla? No, no está mi nombre dentro de los que el presidente contempla y yo sigo trabajando fuerte por el proceso de postadesión a la OCDE. Mi plan contribuyó con tres comités de adhesión a la OCDE. Tres del total de esos comités, el de gobernanza pública, el económico y el de gobierno corporativo y seguirá trabajando fuerte tanto mi equipo como yo en ese proceso de postadesión. ¿Y cómo sabe que no está su nombre? Porque en caso de que me lo consultara yo no aceptaría eso. Gracias. No es mi planidad. Gracias. Muchas gracias, ministra, por la honestidad. Muchas gracias por esta entrevista también. Son las 12 con 2. Nos vamos a una pausa y volvemos con más noticias. Escucha Noticias Colombia. En breve volvemos. Noticias Colombia.